vamos a ver eh wey nos hemos pegado hasta ayer hasta ayer hasta ayer rano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La soledad te borre de mi mente La tristeza de este amor que a ti me dejas De repente se me pierde Quizás en tus brazos haya brillo Quizás verá a ti mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se perdería si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no se va a latir Se perdería si le faltas tú Tal vez Quizás en otros brazos haya brillo Quizás me va a latir en mi corazón Tal vez, tal vez Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Te necesita tanto, tanto Se perdería si le faltas tú Tal vez todo esto pase Pero hoy mi corazón Sin ti ya no se va a latir Se perdería si le faltas tú Tal vez, tal vez Muchas gracias Que me voy a latir Sonido меня Sonido Silvana y Brazile a32 Cal nationally ¡Gracias! 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 Se llama la pancorina, continuamos con temas. Bueno, la raza que anda bien presente, baile, baile, compares. Pancorina, no pacuichi. 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 Margarina, ponme la mano a mí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuérrenme! ¡A la punta! ¡Dale! ¡Llame, llame! ¡No se me dio el peso! ¿Cuánto? ¡Llame! ¡Llame! ¡Para ahí así! ¡Dalón! ¡Llame en! ¡No! ¡Ay caes pues! ¡Llame! ¡Llame! ¡Fuérreo! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video